¡Hola amigos de Ciudad Trendy! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a la guapísima de guapísimas María León. ¿Cómo están? Bien, muy contenta. La verdad estoy emocionada de presentarles Amor Ilegal, que es mi primer sencillo como solista. Y como te he comentado, es una canción muy diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar de mí. Es salsa con un toquecito de urbano, con una colaboración de Monito de Fuego. Y sobre todo con un tema que creo que es súper importante resaltar hoy en día, que es la libertad, el amor, desprendernos de esa autocensura que la tenemos porque queremos acostarnos a ciertas leyes sociales. Y sobre todo, difundir que no hay nada que deba ser ilegal que tenga que ver con el amor y todo lo que ha pasado últimamente con la fragmentación de familias en la frontera. Entonces, creo que es un grito de libertad que está acompañado de música para bailar y ojalá que el mensaje llegue a la gente que te quita. Yo quiero que nos cuentes un poquito acerca de esta inspiración porque, de verdad, yo me puse a escucharla y el principio de la canción está buenísimo. Está como... A ver, cuéntanos de dónde sale la historia, cómo te llegó esa inspiración. Cuéntanos. Pues, fíjate que surgió desde un punto mucho más solemne del que pensamos. Una de mis mejores amigas estaba a punto de encontrar matrimonio con su novia y justo entra este presidente y se acaba la ley que permite matrimonios entre personas del mismo género y ese mismo año muere su papá y no puede regresarse a México porque está justo en trámites para obtener la legalidad y no puede despedirse. Entonces, fue un olor tan grande de estas dos facetas que de pronto me parece importante hablar sobre este tema, ¿no? Y además con todo lo que está pasando últimamente, de lo que te acabo de contar y más porque acabo de ir al Pride, al Pride Festival y te das cuenta que hemos dado como cuatro pasos atrás en cuanto a la aceptación de la libertad. ¡Chao! Entonces, y más nosotros, o sea, no tenemos que ser ni de cierta preferencia sexual ni vivir en la frontera para tener este conflicto con la censura y con el aceptarnos a nosotros mismos. Entonces, esta canción engloba todo eso. Está padrísimo. Oigan, y además la verdad es que sí está muy bailable la canción. Yo cuando estaba escuchándola dije, es María, cuéntanos. Siento que este año ha sido clave para ti porque has ido experimentando muchísimas cosas artísticas en tu carrera y creo que este tema es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo te has sentido? Todos los temas del disco son riesgos y creo que el tomar riesgos me ha hecho ser una mujer mucho más fortalecida y menos temerosa a equivocarme o a lo que la gente diga y esto me ha ayudado a vivir en plenitud todo lo que está pasando a mi alrededor y aprovecharlo y aprender de él. Entonces, creo que el tomar un riesgo musical como meter una salsa o un mariachi con reggaetón o diferentes cosas que viene en mi disco también me llevan a arriesgarme a cosas que antes no lo hacía porque tenía miedo, ¿no? Exacto. Y creo que si eso lo llevamos a todos los matices de nuestra vida, de pronto nos vamos a encontrar con que las limitaciones las tenemos únicamente en la cabeza, ¿no? Oye, y cuéntanos, haciendo referencia un poquito acerca de amor ilegal, ¿has tenido un amor ilegal en algún momento de tu vida? Porque también te vale, ¿no? O sea, digo, cuéntanos, tienes alguna historia de esas ideas. Es muy importante, o sea, la verdad, todos los amores ilegales que existen están regidos por leyes sociales, ¿sí? Claro, sí. Y por más que hayas firmado frente de una institución, el amor siempre es más poderoso que cualquier firma, que cualquier regla, que cualquier ley. Y muchas veces lastimamos a otras personas porque no nos damos la chance de vivir eso que estamos viviendo con libertad, porque queremos aparentar algo ante una ley que está establecida. Entonces, creo que con todo y que amor ilegal suena, es un amante, ¿no? Es algo fuera de matrimonio, es algo del mismo género. Si realmente nos diéramos la chance de amar libremente, no estaríamos atados a personas que no nos llenan y después lastimarlos. ¿Sabes a lo que voy? Entonces, pues, sí, he tenido varios amores ilegales. Uno de ellos, cuando estaba más chiquita, que era mucho más grande que yo, y sigo teniendo, ¿no? Esos son los buenos, ¿ah? Esos son los buenos. No me quedas, Margarita. Tú me tienes. Me quedas marcados ahí, la verdad. Oye, María, y bueno, ya para finalizar, cuéntanos un poquito de lo que viene, porque bueno, es tu primer disco como solista. Sí, sí. Y después de haber experimentado esta parte de actuación, te vimos bailando, muchísimas cosas, entonces, cuéntanos qué es lo que viene para terminar este 2017. Estoy a punto de terminar el videodisco. Ok. Que va, o sea, videodisco me refiero a que las cinco canciones de la primera parte del disco que sale en este año, van a tener cada una su propio videoclip y su lyric video. Y la segunda parte del disco sale el año que entra, donde también habrá diferentes ritmos bailables que ya verán después. Y próximamente tengo muchas fechas. Voy a estar en Tlaxcala, voy a estar en Querétaro, Tulaxingo, Sacatlán de las Manzanas, Bolivia, pero chequenlo en mis redes sociales, que es arroba sargentoleón Instagram y Twitter y marialeón Facebook y mi canal de YouTube. Y ya después hacemos otra entrevista para que nos enseñe unos pasos de baile, porque hemos visto su Instagram, míjole, yo estoy, estoy envidiosa, ¿verdad? Así de, yo puedo hacer eso en algún momento de vida. Claro. Tenemos que hacer algo así. Claro que puedes, por supuesto que lo hacemos. Pa' que va. Muchísimas gracias, María. No sé si hay algo más que quieras agregar que nos haya dicho. Nada, mandarles un beso a todos los fans. Muchísimas gracias por esta entrevista y por darme este espacio. Descarguen, ahora van a llegar a todas las plataformas. Vayan a ver el video. El video oficial se estrena el 17 de agosto. Estén pendientes. Y compren Inquebrantable, que seguramente por octubre ya estará disponible en todos lados. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.